por las siguientes dos mociones. La primera es aprobación de los artículos y disposiciones que constan en el texto final de votación sugerido del informe para segundo debate del proyecto de ley reformatoria a la Ley de Seguridad Social y a la Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a excepción de la disposición transitoria tercera. Por favor, señoras y señoras asambleístas, registrar su participación en las curules electrónicas y de existir alguna novedad. Por favor, informar a esta secretaría o a sus equipos técnicos asignados. Muchas gracias. Cierre el registro, señor secretario. Con su autorización, señorita presidenta, me permito informar que contamos con 125 asambleístas registrados. se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción de aprobación de los artículos y disposiciones que constan en el texto final de votación sugerido del informe para segundo debate del proyecto de ley reformatoria a la Ley de Seguridad Social y a la Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a excepción de la disposición transitoria tercera. Por favor, señoras y señores asambleístas, consignar su voto. Muchas gracias. Gracias. En un minuto, cierra la votación, señor secretario. Se toma nota, señorita presidenta. Cierre, señor secretario, la votación. Se toma nota, señorita presidenta. Por favor, señor operador, presente los resultados. Me permito informar, señorita presidenta, que contamos con 95 votos afirmativos, cero votos negativos, cero blancos, 30 abstenciones. Ha sido aprobada la moción presentada por el asambleísta Johnny Enrique Terán Barragán.